Este shampoo tumbó mi pelo y este también. Cuidado con los shampoos porque hacen que se caiga tu cabello, lo tumban. Mentira. Esos bastardos me mintieron. Esto es falso, esto es totalmente mentira. Y si tú, mi carita hermosa, en algún momento de tu vida dijiste Ese shampoo que compré está haciendo que se me caiga mi cabello. Ese shampoo que compré Pantene está haciendo que me salga caspa. Este otro de L'Oreal cambió mi cabello por completo y ya no me creció más. Tú tienes que ver este video completamente porque eso es un mito, una mentira. Es totalmente falso, pero te quiero contar toda la verdad en este video y contarte por qué no es cierto eso de que los shampoos tumban el pelo. Pero antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales. Estoy como arroba LifeGly. Vamos a comenzar caritas hermosas que hoy te voy a contar por qué los shampoos no tumban el pelo. Yo soy Gly y esto es LifeGly. Tengo ya meses leyendo comentarios por mis redes sociales donde algunas de ustedes, algunas, no todas, me aseguran que el shampoo hace que se les caiga el cabello. Me aseguran y me dejan. Ese shampoo Pantene que tú subiste hizo que se cayera mi cabello y ya mi cabello no es el mismo, ya mi cabello es otro. Con Pantene es una cosa que me pasa todo el tiempo. Cuando subo algo de la marca Duck también es lo mismo e incluso le agregan a esa marca que hace que les salga caspa. Con los de L'Oreal me pasa medianamente, pero también insisten en que son shampoos que no dejan que crezca el cabello, que el cabello les creció hasta un largo y que gracias a ese shampoo su cabello es un desastre. Y déjenme decirles mis caritas hermosas, no porque lo diga yo, esto lo dice la ciencia, los estudios del cuidado del cabello, en nada tiene que ver que el shampoo haga que tu cabello crezca o no. Nada tiene que ver el shampoo con que se caiga tu cabello porque la caída del cabello tiene que ver con otras cosas, con otras causas de lo que está ocurriendo dentro de tu organismo, de cambios hormonales, si tienes mucho estrés, si tomas medicamentos, si tomas pastillas anticonceptivas, si tuviste una operación reciente y pos esa operación tu cabello se empieza a caer. Pero por el shampoo no es que se está cayendo tu cabello. Deja de creer en eso porque simplemente son mitos, son mentiras que se transmiten a lo mejor de generación en generación, de cultura a cultura, y luego se pueden volver una verdad. Y es que tienes que llevarte como idea de este video, y eso te va a ayudar muchísimo y que te quede para toda la vida, que la única función del shampoo es la de ser un detergente que va a limpiar tu cuero cabelludo, que va a quitar de tu cuero cabelludo el sebo, la grasa, el sudor, la contaminación, todo lo que se va pegando durante el día en tu cuero cabelludo, y nada tiene que ver ese shampoo o ese ingrediente en la caída de tu cabello. Al menos hasta ahora no existen evidencias de que los ingredientes que llevan esos shampoos o esos detergentes hagan o incidan en la caída del cabello. Así que tómalo muy en cuenta porque esto no tiene nada que ver. Así como utilizamos el jabón para lavar nuestro cuerpo, nuestras axilas, nuestras partes íntimas, y que como detergente esas zonas de nuestro cuerpo queden más limpias. Bueno, imagínate que así mismo actúa el shampoo como un detergente, un jabón que vamos a aplicar allí para que limpie mejor nuestro cabello. No tendrá nada que ver en que crezca o en que no crezca, en que salga más o en que no salga más, en que se va a tumbar el cabello o en que va a crecer larguísimo o no. El shampoo no tendrá esa función. Pero tampoco tiene nada que ver el tema de que el shampoo genere caspa. Tampoco sé de dónde salió esa idea, pero nada tiene que ver. El shampoo, sus ingredientes no son los causantes de que se genere o se cause o se origine la caspa. La caspa es causada por un hongo que vive en nuestro cuero cabelludo, que se llama mala cesia y que se activa más, a lo mejor en una persona más que en otra, pero está allí, vive allí. Nada tiene que ver el shampoo con ese hongo. Nada tiene que ver con que la caspa se te va a desarrollar por eso. Hay una terrible confusión con ese tema y la verdad que no, no está bien que lo pensemos de esa forma. Al contrario, un shampoo sí podría ayudarnos mucho más a controlar la caspa, incluso si lo buscamos de la forma correcta, con ingredientes que puedan ayudarte a controlar a ese hongo y que no lo deje avanzar para que siga saliendo mucha más caspa. Yo tengo videos donde te hablo de la caspa, de opciones de shampoos, pero puedes asegurarte de conseguir alguno que contenga, por ejemplo, ketoconazol, ácido salicílico, opciones hay muchísimas. El shampoo sí puede hacer una diferencia en controlar la caspa, pero no va a hacer que te salga más caspa. Así mismo, el shampoo no tiene nada que ver con que tu cabello crezca. Y si compraste un shampoo que decía que el cabello te va a crecer y crecer y crecer, así como Rapunzel, y es el mejor shampoo del mundo, y es el más caro, y es el más famoso por TikTok y por las redes sociales, y fuiste y lo compraste para que te crezca el cabello, pues déjame decirte que tampoco, porque el shampoo no tiene ninguna función o tiene nada que ver para que tu cabello crezca. Vuelvo y lo repito, la única función es la de limpiar, la de remover, la de dejar tu cuero cabelludo y tu cabello en general lo más limpiecito posible. Así que déjate de estar creyendo en todos esos cuentos de que el shampoo te va a tumbar el cabello, que el shampoo te lo va a dañar, que el shampoo te va a hacer caspa, que por el contrario el shampoo sí lo hace todo y va a hacer que crezca. No, es un detergente, va a servir para eso, y si lo enfocas de esa forma vas a poder conseguir los mejores resultados. Y es que el secreto está en saber elegir el shampoo y en buscarlo según la necesidad que tenga tu cuero cabelludo y tu cabello en general. Si por ejemplo tienes un cuero cabelludo seco, debes buscar shampoos que sean para ese tipo de cuero cabelludo. Si por el contrario tienes tipo de cuero cabelludo graso, deberías buscar shampoos que tengan esos ingredientes para ese tipo de cuero cabelludo. Y yo creo que aquí es donde puede venir la confusión y es donde puede venir la duda, o que tú creas que el shampoo no está funcionando porque a lo mejor tú que eres de cuero cabelludo seco buscaste un shampoo para cuero cabelludo graso y entonces todo se volvió como un desastre porque la verdad no está haciendo ningún efecto. Estás aplicando algo allí, está limpiando, pero no de la forma correcta porque por ejemplo, si eres de un cuero cabelludo seco, el shampoo que tiene esos ingredientes va a limpiar de una forma gentil, sin resecar, pero aportándole ese cabello seco, hidratación, más brillo y con ingredientes que puedan hacer un poquito, a lo mejor en aceite, que puedan nutrir más, es decir, va a limpiar, pero buscando esa otra función importante que es la de ayudar a tu cuero cabelludo seco. Si por el contrario eres de cuero cabelludo graso, sería ideal buscar el shampoo que limpie mejor, que remueva mejor la grasa y el sebo, que contenga sulfatos que van a limpiar mejor, entonces dejan tu cuero cabelludo limpiecito y a la vez se siente más fresco porque ya no está tan grasoso y no estás aplicando a lo mejor los ingredientes del cuero cabelludo seco que lo estaban volviendo un desastre. Si me entienden mis caritas hermosas, se trata de elegir el shampoo correcto para que luego no estés pensando que el shampoo no funciona o que el shampoo tumba tu cabello o que el shampoo te hace que salga más grasa. Busca ese shampoo ideal, busca ese shampoo que sea para ti, no tiene que ser un shampoo muy caro ni muy costoso con alguno, a lo mejor de farmacia, de supermercado, va súper bien, pero que se adapte a ti y deja de estar creyendo todas esas ideas. De todas maneras tengo videos por aquí por YouTube donde te dejo opciones de shampoos para cabellos grasos, para cabellos secos, cómo puedes aplicarlos, incluso tengo algún cronograma capilar de cómo podrías ir combinando entre la semana, shampoo con sulfatos que limpien mejor, shampoo sin sulfatos que sean mejor para cabellos secos, en fin, toda la clave y el secreto estar en buscar ese shampoo que sea para ti. Antes de irme del video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos, regálame un like y comparte el video para que llegue esta información a muchas más personas y gracias a todas ustedes, mis caritas hermosas por estar conectadas conmigo siempre. Les dejo un abrazo, muchos cariños y besos y nos vemos en el próximo video.